Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Una vez más acompañándolos a todos ustedes en la continuidad de la primera fecha de cada grupo de partido, ¿no? Así que, panorama para comenzar a despegar temprano para llegar en el primer partido en este inicio, ¿sí? Tratar de obtener... Estos equipos se forman para obtener aquí en Sudamérica estamos acostumbrados tal vez es decir, entre los cuatro mejores estos equipos se arman para poder ganar esta copa, vamos a poder un punto más competitivo Señoras y señores, nos vamos presentando estamos acompañándolos en una nueva jornada junto a Diego Latorre ¿Cómo les va? Comenta, bienvenido ¿Cómo va Mariano? ¿Qué tal? Un placer, un partido que presenta solo Llega a los cine en la nueva película de Disney Wish El poder de los éxitos Una historia de cerebro a 100 años de magia solo en cine No sé qué piensa usted, elegir jugador al título de Cali Me gusta mucho Lucas Hernández que de hecho viene de una familia de futbolistas tanto su padre como su hermano son defensores como él es un defensor moderno con buen manejo de la pelota eso hace que encaje bien en los equipos con mucha circulación de la mujer del partido para mí Señoras y señores No hay un minuto de silencio ¿Se olvidó? O hubo Señoras y señores el partido marcha París Saint Germain contra Barcelona McKinney Gerrán Torres Poniendo el cuerpo abriendo el juego por ese lado Lateral Vitinha Dimbili Asensio Se está habilitado Rechazo largo Tumba y espalda Así metiendo largo Dimbili Lleva Se va reventando el balón Marquinias Mete el pelotazo largo Valdí Joao Cancelo Fermín Y por abajo Tepic Quiere que jueguen por derecha Y pide que le den más ritmo al partido Marquinias Limpia Asensio A sacarlo el balón A dividir Gundogan Skriniar Mete y gana 14 minutos y medio Los guardianes con más onda de Marvel Están listos para el último balde Guardianes de la Galaxia Volumen 3 de Marvel Studio Ahora solo en series La pelota El rarquero Ugarte Allí va el cambio de frente nomás Kachimi Vitinha Dembélé Tenía la marca muy encima Y en cuanto quiso girar La perdió Quizá Era mejor descargar En un compañero La colocada La colocada Me agarro la cabeza Impresionante mi paro Imparable Creo que acá no se lo puede dedicar Ninguna responsabilidad de arquero La colocación de ese remate fue perfecta París Saint Germain Gana 1-0 Se apoderó el partido En este instante nuevamente Puso la pelota contra el piso Y a tocar Guiñón Bunde Largo envío Ugarte Consiguió el gol en el momento justo Para ponerse en ventaja 1-0 Limpia Asensio Va sacando la pelota Por fuera Joao Cancela Va a dividir la pelota Ugarte Vitinha Señoras y señores Llegando a los 30 minutos En este primer tiempo Dimpili Traba gana Lewandowski Aguantame que viene con la pelota Jamal Fermín Ferran Torres Dominando la pelota Levanta la cabeza Palón largo Guiñón Fermín Fermín Ferran Torres Escapada Fenomenal Guiñón Ya van a ir acá Buenísima esta Porque se encontraron Por adentro Quebraron la línea Firme Ahí está Qué bien se anticipó Para ganar esa pelota Fue un pase muy pobre Es cierto Pero con qué velocidad Pasó de defensa Ataque Y entonces Lateral Fermín Fermín Guiñón Por ahora parece Conformarse con esa ventaja Es importante Irse al descanso Ganando Levanta la cabeza Y a donde va Joao Cancelo Jamal Va sacando el balón A dividir Hernández Asencia Largo envía Qué escapada Fenomenal Araujo La pelota para él Cundolan Guiñón Valde Largo pelotazo Valde Va sacando la pelota Por ese sector Fabián Ruiz El rechazo Fermín Dominando la pelota Levanta la cabeza Atención Viene el centro Viene 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 Limpia Señoras y señores Se ha terminado El primer tiempo Está ganando De tanta contracción Sí Un muy buen primer tiempo Ahora parecía Que lo pasaba por encima Que el gol iba a ser El punto inicial Lindo partido Lindo primer tiempo Lindo primer tiempo Lo compartimos con todos ustedes Estuvieron firmes en defensa Certeros en ataque Por eso se van al descanso en ventaja Con todo lo que eso implica Se ha terminado El primer tiempo El encuentro fue muy flojo En estos primeros 45 minutos Pausa y ya regresamos El camino El camino así es Vuelve de Mandaloria Nueva temporada Primero de marzo Solo en Disney Plus Imagina un segundo tiempo entretenido Más abierto Con los dos equipos arriesgando Más que nada Por una cuestión de necesidad Pelota larga Pelota larga Pelota larga Gol ¡Gol! Este gol podría convertirse en la clave, en la anotación decisiva. Qué bien lo hicieron. Entre los dos desarmaron a toda la defensa. Mucha inteligencia para armar la pared y mucha precisión para definir. El partido está 2-0 arriba. Están pasando un gran momento. Con una ventaja de dos goles, no tienen por qué volverse locos para buscar otro. ¡Araujo! Joao Cancelo. Balón largo. Hernández. Asensio. La pelota en el arquero. ¡Araujo! ¡Bedri! ¡Dillon! ¡Allí va! ¡Bedri! Quiere escapar de la marca, lo logra. ¡Se va a colocar! Tocándola para la derecha. ¡No va al centro, va! ¡Cabeza! ¡Bedri! ¡Bedri! Pareció muy libre. Muy, muy libre se le quedó. No pasó nada. ¡Gracias! 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 Skrinyan Ugarte Dejaron en claro sus intenciones con este gol desde el arranque Vamos a ver como responde ahora el equipo rival Guignón Dembélé Y la perdió Limpito ¡Gabrit! 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 Atrás para el antiguo Marquinias Tiene el objetivo principal casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más La marca en el camino El envío largo ¡Gracias! 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 Así metiendo largo Cierra Jutito Buen cierre Jamal Lewandowski Abre juego Fernández Berlán Torres Fernández Guitiña Va levantando juego Dembele El tiro largo Pedri Pedri Largo envío Pedri Ferran Torres París Saint Germain Llega el gran premio de estafón De Fórmula 1 Mira toda la gente De presentación y carrera Sabele de cámaras adicionales Y los premios exclusivos De Tornelo Fosaroli Y Juan Manuel López Domingo 24 La 1 Por Terp Subtitulado A la 1 de la mañana A la 1 de la mañana Porque es en Japón A la 1 de la mañana Sí Guillon Valde 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 Ascencia 40 minutos Segundo tiempo A la 1 de la mañana A la 1 de la mañana A la 1 de la mañana Así que arrancar ganando Es vital Un saludo Abone Gracias.